Y el tema de los periodistas, mire, no sólo es en función del ataque a los medios de comunicación o los comunicadores, es el ataque a toda la sociedad. ¿En función de qué? De que la autoridad no ha respondido con su obligación de brindarle seguridad a todos los mexicanos. ¿Por qué nada más a los periodistas, o a los adultos mayores, o a las mujeres, o a los niños y los demás que no importan? Vamos a platicar con Elmer Ancona, él es licenciado en periodismo, es analista del periódico El Punto Crítico en temas de seguridad. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Gusto en saludarte. Elmer, ¿te escucho? Bueno, bueno. ¿Me escuchas? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves lo que está sucediendo? Bueno, todavía no llegamos a terminar el primer semestre del año, ya ocho periodistas asesinados y nada de las autoridades, ¿no? Efectivamente, mira, aparte de que nos tiene muy tristes a todos los periodistas, esta lamentable situación nos preocupa a lo que está sucediendo en México. En el 2000 para acá, 126 periodistas han sido asesinados, más de 400 periodistas han sido agredidos de diversas formas, y como tú bien dices, en lo que va de este año, ocho periodistas han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Pero no solamente hay que ver ese aspecto, Eduardo, de que están cumpliendo con su deber. Todos sabemos del riesgo que corre un periodista al momento de ejercer. Nos viene el corte, Elmer, si me permites. Vamos al corte, regresamos y seguimos platicando sobre el tema. Perfecto. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con treinta minutos en este momento, está en la línea Elmer Ancona, analista político y de temas de seguridad del periódico El Punto Crítico. Estamos platicando con él con respecto a estos homicidios que se han dado, ya nada más todavía no termina el primer semestre del año y hay ocho periodistas asesinados. Entre ellos, Jonathan Rodríguez, allá en Guadalajara, Jalisco, que también fue brutalmente asesinado en frente de su mamá, que es la titular del semanario El Costeño, allá en Autlán. Ella también, periodista, directora, también fue lesionada. Elmer Ancona, nos platicabas, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, tú mencionas bien el caso de Jonathan Rodríguez, hasta donde sabemos, fue dos veces secuestrado y ahora ya pierde la vida por este lamentable atentado contra su vida. También tenemos el caso de Miroslava, de Regina, de Rubén, y podemos sacar una lista enorme de periodistas que han perdido la vida, ciento veintiséis del dos mil para acá. Eso es un indicador de que algo está pasando. Mira, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una lucha, una guerra auténtica, aunque otros analistas no lo quieran ver así, pero hay una guerra, una lucha auténtica contra el crimen organizado. Entonces los periodistas saben muy bien que corren el riesgo de exponerse, ¿no?, a ser atacados por estos criminales. Eso no quita que las autoridades no apliquen auténticos sistemas de protección a favor de los comunicadores, de los reporteros, ¿no?, que están cubriendo estas zonas de peligro. Yo le llamaría zonas de combate. Hay que hacer algo más. Es cierto, existe un mecanismo para la protección de periodistas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Es cierto que hay una legislación para proteger a los periodistas. Es cierto que se han creado una serie de mecanismos y de protocolos que han hecho que el periodista resulte un poco más protegido, por ejemplo, dándoles botones de pánico, dándoles seguridad, guardaespaldas. Pero eso no lo resuelve, Noem, realmente lo que debería haber es inteligencia por parte de algún funcionario, aunque sea, sino que se la pida a su madre, pero lo que sí te diría es que hace falta inteligencia en el Estado mexicano para poder perseguir a los delincuentes. Porque mientras haya impunidad, esto se va a seguir dando en toda la sociedad. Olvídate de que mataron un periodista, mataron a un ciudadano mexicano. Hay que hacerle justicia. Y si aparte ese ciudadano mexicano tiene la responsabilidad y la función de informar todavía más grave, ¿no crees? Efectivamente, exactamente. Yo creo que hay muchos casos de impunidad, como bien lo dijo y lo reflejó en una conferencia el fiscal especial, de los 48 expedientes que se han abierto para darle seguimiento a estos casos, solamente tres han resultado en casos condenatorios, o sea, casi nada, ¿no? Y además lo que dices... Pues seguimos condenando de manera enérgica el meranjón a todos los periodistas. No hay que pasar al otro paso, más allá de la condena. Eduardo, ya hay que aplicar cosas mucho más rígidas para detener este atentado contra todos los periodistas. Sí, porque el pedir de que desaparezcan los periodistas, sin lugar a dudas, lo que va a hacer es que disminuyan los asesinatos de los periodistas, ¿no? Ya ves que luego dicen, oiga, es que no se ponga su reloj, no use cosas ostentosas. Entonces, si la libertad y la democracia es cosa ostentosa, sin lugar a dudas van a seguir habiendo asesinatos. Muchísimas gracias, Elmer Ancona, por tu análisis y tus comentarios. Eduardo, gusto en saludarte.